Y este es el sentimiento de un hombre enamorado Llegaste a mi con deseos de vacilar Un ratico conmigo sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Y yo también pensé contigo lo mismo Darte unos cuantos besitos y ya Y después por distintos caminos Y después por distintos caminos Tú por tu lado y yo por el mío Y hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Y hoy somos un solo corazón De espalda al sol, de cara al amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi sombra, si eres mi sombra, mi cuerpo Y yo qué haría sin ti Soy la mitad de tus besos Y hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Y hoy somos un solo corazón De espalda al sol, de cara al amor Y aquí te canta Ebre Vargas Con sentimientos Con sentimientos Que iba yo A imaginarme este amor Que era un pasatiempo Que empezamos jugando Y una jugada nos enamoró Que ibas tú a pensar Amarme con el tiempo Solo pensábamos en vacilar Y tener solo un pasatiempo Y tener solo un pasatiempo Hoy tú me quieres Y yo más no puedo a ti Y hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Y hoy somos un solo corazón De espalda al sol, de cara al amor Y si me quieres tú Entonces te amo yo Y si me sueñas tú Te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú Entonces te amo yo Y si me sueñas tú Te estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi sombra, mi cuerpo Y yo qué haría sin ti Soy la mitad De tus besos Y hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Y hoy somos un solo corazón De espalda al sol, de cara al amor Y si me quieres tú Entonces te amo yo Y si me sueñas tú Te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú Entonces te amo yo Y si me sueñas tú Te estoy pensando mi amor Y se me sueñas tú